¡Suscríbete al canal! Y nos habíamos quedado justo aquí, ¿vale? Así que... ¡Ah! Y se me había vuelto muerto gato, ¿vale? Se me ha muerto gato. Pobre gato. Voy a seguir por aquí, ¿vale? Estoy de guardia. ¡Qué sed tengo! Espera, la ruta está cerrada. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué está cerrada? Bueno, aquí hay una... Me parece que esto es un camino subterráneo o algo así, me parece que era. Voy a ver si me deja leer. Vía subterránea, ciudad celeste, ciudad carmín. Oye, la ciudad carmín no era la que tenía yo el pasaje ese del SSAIN o algo así. A ver. Hola, ¿tienes un peliper? ¿Quieres cambiarlo por Swillow? No tengo un peliper. ¡Qué pena! No tengo un peliper, lo siento. Esto se hace muy fácil con el turbo. ¿Ves qué rápido? En fin, maravillas del turbo. La gente suele perder cosas en esta vía subterránea. Pues no he visto nada. A lo mejor me lo he pasado por la tontería del turbo. Vía subterránea, ciudad celeste, ciudad carmín. Y por aquí imagino que... A ver. A lo mejor hay un... Esto, digo. Y no me dejará pasar el tiempo, digo yo. Estoy de guardia... O sea, lo mismo de antes. Dice que tiene seda. A lo mejor tengo que comprarle una bebida o algo. O me dejará cuando me pase un gimnasio, un carmín o algo. O haga lo del SSAIN. Vale, esto tiene minta de que vaya a luchar un rato, pero no sé. No hay muchos bichos aquí. Si no, si veo que puedo evitar alguno levito y los uso luego para levear y tal. Es que no me gusta hacer... A luchar contra cazabichos, que digo. No me lo... Si no me lucha iba a decir. No me gusta hacer capítulos de todo luchando, ¿sabes? Prefiero hacer... Pero, a ver. Luchando contra entrenador me refiero. Si es... Voy a usar rojo agudo, ¿vale? Si es luchando contra gimnasio, pues... O contra el rival, pues bueno, aún. Pero... Luchando contra entrenadores de estos random... De estos cazabichos de los cozos de la vida. Cazabichos que no tienen bichos. Y lo bueno es randomizado. Joder, está el perro lacerando. Lucho, ya está viniendo alguien. Ah, me ha cambiado el Pokémon. ¿Eso lo solían hacer en esta edición? ¿Qué pro? El cazabichos. Vale, pues toma... Oja aguda. Claro, este no lo hace... Nada, que el perro no se tranquiliza. Yo casi se oja aguda, igual. No voy a cambiar ya que tengo Alan. Que por cierto, como he visto, he subido de nivel a Alan, sí. Y lo malo que he estado mirando para evolucionarle a Sanflora... Y el problema es que necesito la Piedra Solar. Y no tengo Piedra Solar, creo. Me parece que no lo tengo. Pero a ver... ¿Cómo la consigo? Porque como está todo randomizado, pues es un problema. Y ahora me queda el Azurril, vale. Que probablemente antes de salir la he llamado Azurril. O sea, siempre tengo ese problema cuando veo a Maril y a Azurril. Le llamo con una doble R. No, es una doble R, es una R. No sé, donde le oye siempre la doble R. A ver, oja aguda. Oye, ahora que veo, no me han llegado a tocar en ningún momento, ¿no? Se han estado con toda la vida. Alan, qué raro. Qué pro. A ver. Sí. Pichu. Voy a sacar a Marron, ¿vale? Voy a hacer hueso palo. Bien. De retrasas a Cazabichu, es que digo... No, esta es de broma. No, estoy de broma. Vale, esto lo voy a evitar. A lo mejor es un combate doble o algo. Este lo voy a evitar también. Como ya he dicho, es que no me gusta mucho... Esto también, a ver si lo puedo evitar. Irme por aquí. No, no. No, vale, lo tengo que hacer, sí o sí. A ver, si es un doble, voy a ver... Vale, perdón el corte, pero... Es que me ha entrado mi madre y he tenido que cortar, vale. Que me tenía que comentar una cosa. ¿Yo qué estaba haciendo? Ah, sí. Era una pelea doble, ¿verdad? Que tenía que elegir a ver qué dos... Porque cómo quería poner. Pues no sé, voy a poner a... Yo qué sé, tal cual. Se imagina que estarán bien, ¿no? Ahora, digo, a lo mejor ahora no es una pelea, pero sí tiene pinta. ¿Yo? Pues vale, jugaré. No me digas que no es una pelea doble, no. Dios, no me digas. Mala mierda. A luchar contra Dominique era chío. Bueno, pero igualmente no podía haber evitado la pelea. Porque están los dos juntos. Si hubieran estado separados, pues puedo pasar detrás de la tipa esta. Y luego, pues, pelear con el otro y ya está. Pero igual... Este es tipo veneno. No sé cómo va con planta. Ya empezamos con yo y la tabla de tipos. A ver. Planta, planta, planta. Va mal, va mal, va mal. Así que debería sacar... No tengo psíquico. Tierra. Voy a sacar a marrón. Vamos a poner el turbo. Vamos a ver. Hueso palo, muy eficaz. Genial. Bakujita. Voy a sacar a sorpresa. Que tendrá el ataque tipo volador. Pues... Equipicazo. Muy bien. Ah, no lo ha matado. Genial. En fin. Muy bien. Ahora sí. Así se hace sorpresa. Ninkada. Creo que voy a dejar a sorpresa. Mira, este es el Pokémon que sí se puede convertir en Shedinja si lo evolucionas al nivel 20. Creo que es. Ay. Mejor mal que tenía sorpresa. Me parece que me ha hecho un terremoto. No le afecta. Pues con este, con Ninkada. Me parece que si no subes a nivel 20 o algo así. ¿Dorto será la domingora, tío? No he podido ser. Vale. Si lo subes a nivel 20, me parece que es cuando evoluciona. No sé. En el nivel que evolucione. Si lo subes a ese nivel. ¿Qué? ¿Quieres hablar conmigo? No. Estaba hablando yo. Me has interrumpido. Ya me habéis interrumpido dos. A luchar contra el campista Genaro. Sí, Genaro. Pues eso. Si lo subes a nivel que sea cuando evoluciona, que evolucionan ninjas. Que me parece que es una especie de abeja o avispa. Pues cuando lo subes a ese nivel. Si tienes un hueco vacío en el equipo. Y tienes una Pokéball. Al menos una Pokéball en la bolsa. Pues te aparece Shedinja. ¿Vale? Que es uno de mis Pokémon favoritos. A mí me encantan los Pokémon de Tío Fantasma. Pero Shedinja y el otro era Gengar. Parece que se pronuncia Gengar o se pronuncia Gengar. No sé. Yo he oído la pronunciación en este Pokémon. Pues esos dos son mis favoritos. ¿Vale? Por eso me hubiera gustado tener un Shedinja. Pero vale. Me confundí ahí con el Kaskun y el Kada. No sé que ha dicho que voy a sacar. Así que voy a cambiar por si acaso. Así que voy a sacar a un bolita. Para no ser siempre los mismos. Ah, un Farad. Puño, pato. Para ti. Ahora que lo pienso, esto era tipo normal. Ya, pero eso era con Psíquico. ¿Puede ser? No, es con Lucha. Vale. Da igual. Yo creo que no tengo ningún ataque en el tipo Lucha. Voy a salir otro pulso ya que estoy. Pero se hace daño con un cabezazo. Vale, da igual. Vale. Derrotaste a la compista Gengar. ¡Has empezado tú! Creo que le he puesto una voz diferente al principio y otra al final. En fin, no hagáis ni caso. Bien, ya ha llegado Ciudad Carmín. De hecho, sí. Hay mucha agua y demás. Yo creo que te invito de que esta sea donde el SS Ain. Vale. Voy a chequearlo un momento. Que tengo el ticket acá. A ver. ¿Tiene que estar por acá? Ticket barco, sí. Vite. Sí, sí. No lo pone. Muy bien. Ya. Sí. No pudo ser el ticket ahora. Ya. Se lo voy a dar a la enfermera Joy si quieres. Vale. Es que me parece que estará aquí, ¿no? Mira, hay un marinero y demás. Yo creo que sé. A ver. Voy a preguntar al marinero. El SS Ain es un famoso y lujoso crucero. Visita Moscarmín una vez al año. Vale. Entonces sí que es esto el SS Ain. Imagino que ya podré meterme, ¿no? Este es el SS Ain. Disculpe. ¿Tiene su ticket? Sí. ¿Pero te enseñó el ticket del barco? Ok. Adelante. Vale. Pues adelante. Ahora que lo pienso el SS Ain era... Casi todo pelea. Mierda. Voy a tener que estar peleando. Vale. Los pasajeros se están impacienteando. Se están impacienteando. Vale. Me rindo. Igual. Los que están más aburridos podrían retarte. Buenos días. Soy el camarero de este barco. Encantado de servirte todo lo que quieras. Tienes cara de ser una persona fuerte y discreta. Sí. La verdad es que retes un poco discreto y tal. No llega a hablar mucho, la verdad. Bueno. En general, los personajes de los protagonistas del juego de Pokémon no suelen hablar mucho. Viajo solo. Mis Pokémon son mis únicos amigos. Ah. Pues muy bien. A ver qué me cuentas. A luchar contra Caballero Tomás. Clefairy es el Pokémon de miedo por Caballero Tomás. Vale. Hostia. Pero uno de estos fue... ¿Fue un Clefairy o fue un Jigglebath? No me acuerdo. Que me hizo... Contador puede ser. O no sé qué. Un ataque que me cagué un montón porque me podía haber matado. Vale. Si suelo usar Estricción no creo que haya problemas. Bueno, debería haber... Va, da igual ya. Debería haber usado Drenadoras. Y me hubiera curado un poco, pero... Te hace igual. Skiplum. Esa es la tipo... Planta puede ser. Así que creo que voy a sacar sorpresa. Sí. Picotazo. Vale. Ahora se va a estar curando. Hoja afilada. No pasa nada. Vale. Que se cuere un poco si quiere. Oye. What? Ha... Ha dado un salto. Ha volado. Está volando. Una planta ha hecho a volar. Hostia. Bueno. Vale. Ha hecho a volar. O sea, estaba echando raíces, pero también ha echado a volar. Es un poco incongruente. Derrotaste a ese caballero Tomás. Oh. Mis amigos. Oh, Dios mío. Tus amigos han hecho daño. Y uno de tus amigos se ha echado a volar. Por aquí me parece que teníamos una... Tenemos nuestro... Como se dice. Nuestro camarote. Y podemos descansar. Y se nos curaban los Pokémon. Pero no sé cuál es nuestro camarote. A lo mejor este del fondo... Puede ser este de aquí. Mierda, ¿no? Voy a tener que estar entrando en todos, de verdad. Como tenga algún entrenador de cara... La voy a cagar. De verdad. Y verás como no es ninguno de estos. Al final. A lo mejor puede terminar en una camajera. No lo sé. Hostia, se está de... ¡Cara! Mira, justo lo que he dicho. Justo lo que pasa. Es que soy gafé. Oye, ¿y tú? Ipertinente. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Pues estoy buscando mi camarote. Si quieres, ayúdame. Y así que vamos antes. A luchar contra el caballero Armando. Shappet. Oh, no. Bueno, me voy a quedar con... ¿Alan? ¿What? ¿Tenía tan poca vida? ¿O me ha dado ese golpe? No me he fijado bien. Voy a cambiar de Pokémon de todas formas. Un L-Trike. Voy a sacar a Marrón. Marrón. Toma. Ahora, fuera. A pasar, ala. ¡Uy! ¿No tienes educación? ¿Qué? ¿Cómo que no tengo educación? Si es usted el que me ha abordado. No vas a entrar al camerino. ¿Cómo se diga? No sé. ¿Camerino no creo que se llame? ¿Cómo se llama? Camarote eso. Camarino. Camarino, digo. Oye, ¿dónde está mi camarote? A ver. ¿Está abajo? Hay otro... Hay más por aquí. No, por aquí no quería ir. A ver. ¿Esto es un camarote? No, esto es un... Mierda, estoy viéndome todo y no quiero verme todo. Yo quiero mi camarote. ¿Pude que sea uno de estos? ¿Estos? Oye, ¿y eso? ¿Guau? ¿Es solo entrar aquí? Y esto es como una especie de ruido como si se quedara bloqueado. Es una cosa más rara. No sé, imaginación o la música se ha quedado rara durante un momento. En fin. A ver si encuentro mi camarote un día de estos. A ver si eso, ¿eh? Vaya. No, sí. Voy a tener aquí trabajo para rato. Y, por cierto, aquí me parece que también venía Gery. Y... Tenía que pelear con él. Yo verás como pelear con él antes de que... ¡No! A que soy gafé, ¿verdad? Soy gafé. No me lo digáis más. Soy gafé, ¿vale? Es decir, justo cuando digo una cosa, justo pasa. A mí me voy a callar ya la boca porque vaya... Vaya plan, ¿eh? Bonjour, Red. Ya sabía yo que te vería por aquí. Red, ¿te han invitado? ¿Y qué tal va tu Pokédex? Yo ya tengo 40 Pokémon. Están por todas partes. Adéntrate en las zonas de hierba alta. Sí, lo que pasa es que yo estoy jugando un... Randalock. Y por eso no puedo capturar todos los Pokémon que me dará gara. A diferencia de ti. A luchar contra el rival Gery. Natu es el Pokémon que me enviado por el rival Gery. Ni yo con los Pokémon me dijo Dios. Genial. Está claro que con alas no me puedo quedar. Voy a sacar a... A ver, Natu es tipo psíquico, ¿verdad? Un bicho. Fantasma lo tengo. Y sin esto le voy a sacar a Tiana. Oye, ¿por qué no me has cambiado? ¿He dado a la X sin querer o el...? Voy a dar a la X sin querer. Vale, vamos, Tiana. Alboroto, muy bien. Ala, adiós. Ese es tipo normal. Y me parece que se lo podía usar con lucha, ¿verdad? Pues da igual, me quedo con Tiana. Que tiene toda la vida. De momento. Mientras no me haga nada raro... Vale. Bien. ¡Dragonair! ¿What? ¿Por qué tiramos un Dragonair? Ese es tipo de dragón... Parece que los dragones son los que menos debilidades tenían en esta generación. Lo cuesta balada que... Les hace contraataque, pero aquí no hay yada. Sigo buscando dragón en la tabla y no lo veo. Vale, dragón. Dragón... Hielo... Creo que voy a sacar entonces a... Marrón, ¿vale? Rayo hielo. Bien. Bueno, no pasa nada. Vale. Reticade. Que por cierto, el Reticade este es el famoso Reticade en el que hay tantos creepypastas y tantas teorías. Porque cuando le matamos el Reticade... Y luego... En fin. Da igual. Ya lo contaré cuando lleguemos a Ciudad de la Banda. A ver, es que... Voy a cambiar a Tiana otra vez. No sé. Es que Tiana me parece que es mi Pokémon más fuerte. O es Gyarados, no lo sé. Voy a cambiar a Tiana, ¿vale? Voy a sacar Gyarados. Vale, ya tengo todos los Pokémon medio jodidos. Eh... Hidropulso. Mientras solo me haga pisotón, no hay problema. Vale. Terrotaste al Rivalgueri. Por fin. Y pensé que le iba a pasar peor, pero... Bueno, le he pasado un poco mal, pero pensé que le iba a pasar peor. Vaya. Parece que has entrado bien a tus Pokémon. Sí. Ay. Decían que había un maestro del corte a bordo. Pero solo era un viejo mareado. Sin embargo, la técnica del corte es muy útil. Deberías ir a verle. ¡Hasta luego! Pues ahí te vas. Y yo sigo buscando a mi camarote. Vaya. ¿Qué le pasa? Sí, es el... Capitán mareado que había dicho, sí. Me siento fatal. Me he mareado. ¿Rede dio un masaje al capitán? Pero... ¿Qué? ¿De qué sirve un masaje para el mareo? Eso no sirve absolutamente de nada. Gracias. Me siento mucho mejor. ¿Quieres ver mi técnica de cortar? Te la mostraría si no estuviera tan mareado. Ya sé. Toma esto. Enseñala a tu Pokémon y en breve estará cortando. Red obtuvo M01 de manos del capitán. Red puso el M01 y el tubo MTMO. Al usar cortes se puede talar árboles pequeños. A lo mejor deberías probarlo con los árboles de Zuccarmin. Vale. Tiene como una especie de aquí. ¿Cómo combatir el mareo? El capitán está leyendo esto. Pues deberías de seguir leyéndolo porque ha mareado. ¡Buah! No debería haber mirado. No sé cómo he esperado haber ahí una master ball. Ya está rayando otra vez la música, ¿no? What the fuck. A ver. Yo sigo buscando mi camarote, ¿vale? Es que yo quiero mi maldito camarote, ¿sabes? Me haces de que no voy a tener camarote, ¿no? ¡Eh! ¡Hola! ¿Tienes mareo? No, el que tiene mareo es el capitán. Ve a ayudar, anda. Déjame ir en paz. Yo solo estoy buscando mi camarote. A luchar contra Marinero Toribio. Vaya nombre. Sí, el Pokémon enviado por Marinero Toribio. Vale. ¡Ja! Ya le sigue teniendo mierda de vida. No. No lo quiero poner en peligro. Bolita, que es lo único que tiene toda la vida. Vale. ¡No! Ya me has puesto confuso el Pokémon. Me cago en líneas. ¡No! No le ayudes, además. Nada. Vale. No te golpees, anda. En fin. ¿Está rayo? Buah, es que... Y si me saca el cocheto y me mata... No estoy jugando mucho, ¿eh? Vale. Si no duerme no me pasa nada. Me cambio y ya está. Vale, ya está. Derrotaste a ese Marinero Toribio. No he estado muy atento. Yeah. A ver. He mirado por aquí. Por aquí había otra escalera, me parece. Abajo. A ver si alguna de estas es mi... No. Demonios. Quiero mi camarote, en serio. No puedo usar un ajeno, ¿no? No. No me deja. De hecho, creo que ya lo había probado. En fin. Yo sigo buscando mi camarote. Este... Sodio se va a llamar... Buscando un camarote. Me gusta la gente activa como tú. Vale. Muy bien. Yo solo estoy buscando mi camarote. Por favor. Dejadme encontrar mi camarote ya. Que me estoy muriendo. No. Dios. Es que si saco a sorpresa, a lo mejor me lo fusila. Dios. Yo que sé. Pez. Haz algo. Tanquea. Vale. No pasa nada. Bueno, sí. Pasa un poco. Sí que se va a hacer daño. Tengo pociones, ¿verdad? Oye, ¿qué estoy haciendo? Voy dando vueltas como un tonto. Aquí en... Es solo porción. Debe ser con sorpresa, ¿vale? Y aquí voy a cambiar a sorpresa ahora. Uy, de un momento me cojo, ¿no? Digo... ¿Qué vamos a hacer? Pero no, si es eso no pasa nada. Vale. Cuetazo. Vete a la mierda ya. Ya, vete a la mierda ya. Shaped. Ah, Dios. ¿Doble rayo? Mierda. Es que no sé. Mega cuerno. Vale. Su presenio es obvio. Nivel 22. Nidran. Con esta había dicho que lo mejor era usar agu... No. Y él... ¿Qué había dicho ya? No me acuerdo. Si he usado antes. ¿Sigeko o tierra? Era marrón. ¿Marrón cuánta vida tiene? Vale. Tiene más o menos lo mismo que sorpresa, así que... Ya había dicho que era usar tierra. Voy a usar tierra. Entonces... Vale. Fuera. ¡Ah! ¡He perdido! Vale. ¿Y qué tienes aquí ya que estoy? Éther. Éther. Muy bien. No me sirve de nada. Yo lo que quiero es mi camerino. ¿Vale? A ver. No. Este es tu camerino. No, ¿verdad? Pues entonces para aquí entras. Mi camerino. Mi camerino. Al final no voy a tener camerino y no me puedo curar, ya verás. No. Y mi camerino. No me digáis que no tengo camerino. No me puedo curar. Mi cura este tipo si hablo con él o algo. Vale. Yo quiero mi camerino, ¿sabes? No quiero que me dé salagos ni cosas raras. Y claro, si voy por aquí no hay más salida. No hay camerino aquí, ¿de verdad? No lo puedo creer. Ojo, pues. Es que no sé si salgo. No sé si salgo se va el barco, ¿vale? Pues yo juraría, no sé en qué edición era, o si era en esta o en otra, que si te ibas en el barco se iba. Por lo que tengo un poco de miedo de irme, ¿sabes? Por aquí llego a subir, sí, ¿verdad? El tipo este, ojo, es que estoy dando vueltas como un tonto. Y por aquí había más salidas. Ahora solo los tipos estos raros. No, son solo los tipos raros. Y nadie me cura, me parece. Así que, ¿este me cura? Mucho acabo ya no es un maestro de la esgrima. Dicen que enseña a los Pokémon la técnica de corte. Corte, es que quiero curarme. De verdad. Por favor, curarme. Ay, Dios. Durante todos mis viajes jamás había visto un Pokémon que durmiera tanto. Era algo así. Ah, es un Snolax. Vale. De verdad, que alguien me cure. Cúrame. Señor Snout, ya en mí, cúrame. Este lujoso barco es para los entrenadores. En cada puerto celebramos una fiesta para los entrenadores. Voy a hacer una prueba, ¿vale? Porque estoy ya bastante a todas las vueltas como un tonto. Voy a guardar aquí, ¿vale? Y voy a salir. Si se va el barco, pues... Cierro el juego y vuelvo hasta aquí, ¿vale? O sea... Esto es a lo mejor un poco trampas, no sé. Pero... Como que no quiero que se me pierda el barco porque me sirve esto para subir niveles, ¿vale? Voy a resetear. Adiós. A la vida. Bien. Aquí estamos otra vez. Ay... No hay para curar, en serio. Qué trauma. Este señor ya ha luchado, ¿verdad? O sea, no hay nada que hacer aquí. No me quedas que alguien de aquí me quiera curar. Tienes una cara de agotamiento. ¿Quieres descansar un ratito? De verdad, me he estado dando tantas vueltas para que esta mujer, chica, lo que sea, me cure. Esto ya es otra cosa. Me encanta ver a todo el mundo descansado. Vaya, solo si hubiera hablado con él al principio, me hubiera errado muchos problemas. Con este señor ya había luchado, ¿no? Que es el que me había encarado antes. Ay, otra vez a dar vueltas con una cosa tonta. Camarero, me gustaría tomar un trozo de tarta de cereza. No sé si el camarero me da pinta de camarero o qué. Ay... Niña, pero... Siempre viajo con Wigletab. ¿Es esto Wigletab? Sí. ¿Esta qué? Los cruceros son tan elegantes y acogedores. Vale. O sea, que no sé si entrenadores, no me digáis. Es que... En realidad, toda esta gente no son entrenadores. Y estoy perdiendo el tiempo también. Ah, vale. Y me está empezando a asustar ya. ¿Me gustan los Pokémon? ¿Y a ti? Pues a mí también. Por eso estoy aquí. Porque quiero pelear. Y por eso estoy jugando. Porque quiero luchar. A ver... No te confundas. No. Vale. ¿Vale? ¡Guau! ¡Eres genial! Vale. Muy bien. Voy a... Tomar esto. M331. Contiene bien tu plata. Vale. A lo mejor se lo enseño luego a... Sorpresa. He atrapado a un Pokémon por todo el mundo. ¿Eh? ¿Y tienes solo dos? ¿Qué mundo has visitado tú? Para que solo tengas dos. En fin. A ver. Vale. No pasa nada. Un picotazo. En serio. ¿Por qué no lo matas de un golpe? Y ya está. Vale. Swainab. Ese es... Ese... Es marrón. ¿Verdad? Es tipo hielo. Y... No sé si ese bicho es buena idea. No sé. Es neutral con bicho. Y con tierra. Con tierra. Parece que también. Voy a dejar entonces a... No sé si estoy haciendo un lío. En serio. Es que hielo no es malo contra bicho. Yo juraría que sí. ¿No? Ah, mierda. Retrenadoras. Joder. Bicho o... Con... Estoy haciendo un lío. Da igual. YOLO. Mega cuerno. Si a mí me jode el veo cuerno. Pues hay que joder lo demás con el mega cuerno también. Vaya. Con lo que he viajado por ellos. Vale. ¿Y tú quieres pelear? Viajamos en crucero por todo el mundo. Vale. Y tú no peleas. Ven. Con este peleado... Soy agente de policía. Estoy siguiendo la pista del Jim Rocket. Vale. Pues me callo. Agente secreto. A ver. Por aquí había más. Vale. Este ya ha hablado yo que soy de Snorlax. A ver... A ver... Creo que se me queda muy largo el episodio. ¡Mire lo que he pescado! A ver. ¿Qué supuestamente es pescado? Un Madgek. Bueno. Eso tiene sentido. Bien. Ahora subí en el 23. ¿Está allí? Voy a dejar, creo. ¡Guau! No te mates. No. No, 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 no. Vaya. 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 ¿En serio? Me vais a matar. Y el que le puse el nombre me va a matar también. Dios mío. Ahora yo no sé qué hacer. De verdad solo me va a durar un episodio porque... Con lo bien que iba estaba yendo genial. Es decir... Le he pasado canutas, ¿vale? Estaba con todos los pocos que se morían y... Y voy yo. Y ahora que iba también. Y precisamente he sacado marrón. Que no es buena idea sacar marrón porque es tipo hielo y tipo... Tierra, de verdad. Adiós. La vida. Con lo bien que iba, de verdad. Es que... Guau. Siempre tengo que joder un episodio. Siempre tengo que cagarla en una cosa con la otra, ¿vale? Madre mía. Joder. Además era el único pocahón de tipo planta que tenía. Estaba empezando a ser útil y todo. Joder. Ay. Y otra vez tengo que levear otro. Sí, sí, sí. Más ese pocahón me gustaba. Era tipo planta y tenía buenos ataques y todo. ¿Qué es este arma? ¿Qué es esta mierda? A ver. A ver. Deja al rival desprovisto del objeto que lleva. ¿Y para qué quiero eso? Me da igual, la verdad. Además solo tiene 20 de ataque. ¿Qué mierda es esa? No. Sí. Ya está. Estoy acabado. Yo sí que estoy acabado. Joder. Me has matado a un Pokémon. Quizás quedó tan a gusto. Competir contra los jóvenes se mantiene como un chaval. De verdad. Ay. A luchar contra el Caballero Celio. Vaya racha, llamo. En serio. Ay. No. Me voy a cambiar a un tipo de agua, ¿vale? Ay. De verdad. Que todavía no me lo puedo creer. Ha sido un fail, pero completo. Tenía que haber cambiado, no tenía que haberme lo juzgado. Pero, joder. Es que no pensé que me lo fuera... Buena pelea. Vuelvo a sentirme joven. No pensé que me lo fuera a confundir. La verdad es que no tenía ni idea. Y además que de confundirme lo que se fuera a hacer daño a sí mismo y se fuera a matar. Joder. Es que soy idiota. Oh, sí. Vio unos Pokémon transportando a gente por el agua. Los Pokémon pueden cortar pequeños arbustos, pero ten en cuenta que cortes una técnica de moho. Una vez aprendida, cuesta mucho olvidarla. Pues vale. Ay. Yo ahora tendré que ir al PC y tomar otro Pokémon. No sé cuál tomaré. Y a lo mejor es que tengo... Ahora que lo pienso, no he capturado Pokémon en la otra ruta, ¿no? Pues a lo mejor capturo uno. No te he visto en la fiesta. Así que a ver si acabamos con todo esto. Y me da tiempo capturar. Y si me cuesta más, pues... A ver si voy a contar acerca chica rate. Vale. Qué nombre otra vez. Lucha de marrones. Oye, ¿por qué tú se atacas y yo no? No. Me va a matar a marrón. No quiero que mueran dos en este episodio, ¿vale? Bolita. Pues eso. Si me da tiempo, que espero que sí. Creo que no me quedan muchos ya. Vale, no tengo... Ahora sacaría a Alan, pero no... Alan está muerto. Joder. Vale. Eso. Si me da tiempo, espero que sí. Vamos, es que me gustaría que sí. Voy a ir a la otra ruta a capturar un Pokémon. Y si me cuesta más ese, pues me quedo con ese. Si no, pues saco uno de la caja. Oye, no te... No te había... No, ¿cómo que no te había? No había que ponerse así. De verdad, como leo. La data que es, ¿vale? ¿Y tú qué? ¿Peleas? Vale, sí. ¿Qué prefiero? ¿Es un Pokémon fuerte o uno raro? O es uno que me guste directamente. Me da igual que sea fuerte o raro. En mala idea tener a Marrón primero. Vamos a usar a Pez. Indropulso. Garra metal. Vamos. Madre mía. Vamos, Tate. Bien. Gracias, ayúdame. Bueno, no pasa nada. No sé qué ha sido eso. No lo leo bien. Pero me da igual. Debo felicitarte. Te nota que estoy ya un poco cansado, ¿no? De tanta mierda de combates. Es que no me gusta mucho andar con los combates, pero quiero nivel. Mi padre y yo... Joder, ¿por qué le pongo a esa voz a un niño? Mi padre y yo pensamos que la zona safari era genial. Es genial. ¿Cómo que era? Ah, se ha muerto la zona safari. Ha desaparecido. La han derrumbado. ¿Ha sido a zona safari de Cidad Xoxia? No. Había muchos tipos raros de Pokémon. Pues vale. En la zona safari me parece que solo capturaré uno. O sea, es el primero que me salga. Ya está. Lo que me va a costar. El capitán parecía muy mareado y pálido. Dicen que hay mucha gente que se marea. Dicen. Es una leyenda. No es que la gente se maree de verdad. No, es una leyenda. Esto es lo de... Vale. A ver. Aquí arriba. Era lo de la azotea que creo que es básicamente lo que me queda ya. Se acabó la fiesta. El va a costar parar pronto. Eh, colega. Bailemos una jota. ¿Cómo se baila una jota? Yo sé que la jota es algo así. Eso se baila algo así. Ay, qué tonto que soy. Alusar contra marinero del mundo. Chicorita. Ay, mala idea. Vale. Un picotazo. Vale. Fuera. Nidran. Eh, con este había dicho que era en serio. Siempre se me olvida. ¿Con quién había dicho que el venero era bueno? Eh, con tierra. Claro. Pero marrón está en la mierda. Así que voy a sacar a pez. No. ¿Dónde vas? ¿Verdad? En serio, de verdad. A ver. Había dicho que era tipo... Tierra. No falles. Vale. Pero bueno. Eres impresionante. Sí. Ya. Lo que tú digas. Mi papá decía que hay 100 tipos de Pokémon. Pero yo creo que hay más. Es que hay como 700 o algo así. Hasta el momento. Uf. Besito fatal. He salido a tomar aire. ¿Tú también te mareas o qué? ¿Tú peleas? No. Limpiar las cubiertas es un trabajo duro. Vale. Creo que yo no hay más que peleen. Así que me voy a ir, ¿vale? Y voy a capturar el Pokémon ese. Y si queda más, pues mira. ¿Sabes una cosa? Que les jodan ya. Me da igual. YOLO. Ahora que lo pienso me quedaba en la cocina. Da igual. Me da igual ya todo. Ya me da igual todo, ¿vale? Adiós, YOLO. La cocina. A lo mejor había una cosa importante. A lo mejor había una Master Ball. Y la he dejado ahí, ¿sabes? Bleh. YOLO. Estaba randomizado de todas formas. Así que... ¿Qué más da? Voy a dejar Alan por elcillo. No me matéis por esto, en serio. Ha habido poco. Ya ha muerto un joven. Pero bueno. Ahora acompañé a Gato y a Morce. Voy a capturar un Pokémon. Y dejo ya esto, ¿vale? A ver, ¿dónde? Lo mío no tiene nombre, ¿vale? Es decir, no es que sea un estúpido. Es que yo soy un nivel superior, ¿vale? Jamás te había visto por aquí. ¿Eres fuerte? Sí. Fuerte de rague. Ahora mismo. Toma el rayo hielo. ¡No! No puedo con mi vida hoy. No. Hoy estoy mal. Hoy estoy mal, 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 mal. De verdad. Es que no hay un... No hay un número ni una palabra para describir lo enojado, lo cabreado, lo salty que estoy ahora mismo, de verdad. No os podéis hacer una idea. Hoy no me ha salido nada bien. Nada, nada. Ay, Dios. Por favor, quiero que acabe esto ya. Que no quiero que mueran más. Dios, es que marrón. Ay, Dios. Eres demasiado fuerte. Y tú, muy cabrón. Me has matado a marrón. Dios. Y además me toca esta cosa. En serio. Un hobby. Ay, Dios mío. ¿Por qué me pasa estas cosas a mí? Yo que sé, doble rayo. Y lo mato. Mira. Ya estoy ardo, ¿vale? Adiós a la vida. Adiós a todo. Y adiós al mundo, tía. Ya. Voy a dejar el juego porque voy a seguir matando a más Pokémon. Oh, Marrón y Alan, no. De verdad, es que me comentaron, me pusieron un comentario ayer o hace unas horas, no sé, yo ni me acuerdo. Diciendo que iba muy bien, que había matado solo a dos Pokémon, que normalmente la gente ya habría matado a más y voy y mato a dos hoy. En serio. Ay, de verdad. En serio. Pues Alan, un casco ni Slakoth. A nivel 18 tengo que subirlos ahora a todos. Joder, macho. Joder, y con lo que prometían Alan y Marrón, de verdad. Alan y Marrón, que Marrón lleva también desde el principio. No me jodas. Que era como Murthy, ¿vale? Y Marrón ha durado más. Joder. Joder, que Marrón volaba, ¿vale? Que era muy útil cuando era un Pokémon de tipo eléctrico y tal, ¿vale? Vale, lo dejo ya, ¿vale? Es que ahora mismo me va a explotar la cabeza, me va a explotar la vida, me va a explotar todo, ¿vale? Estoy harto de todo. Seguro que se me ve también como el culo porque se ha hecho de noche, ¿vale? Estoy ya harto de todo. Ya, adiós. Muy bien, adiós. Ya, espero que os haya gustado esta mierda porque la verdad es que este episodio ha sido una mierda, ¿vale? Se ha muerto todo el mundo. Se ha muerto todo el mundo, no he encontrado el camarote, no... Me ha venido Geri, me han acosado dos señores mayores, así, porque ha entrado el camarote. Es decir, no. Y además he dado un masaje a un señor que estaba mareado porque estaba vomitando. ¿Qué es esta mierda de episodio, vale? ¿Qué es esto, vale? Así que ya, ya. En fin, el siguiente capítulo será de... Ya no sé de qué va a ser, ¿vale? Creo que es de Undertale. No sé, da igual. No me hagáis ni caso, ya estoy harto de todo. Mira, ya, me quito de la vida, me quito de todo. Me quito de Pokémon. Voy a guardar ya, ¿vale? Que le hagan por culo a todo. Oye, no. Ni los controles me salen bien. No hay nada que me salga bien a mí. En fin. Pasada. Me despido ya. Espero que os haya gustado esta mierda. Vale, ya. Me callo ya. Adiós. Por cierto, las máquinas de hacer fotos están totalmente prohibidas en este tribunal. Pido disculpas, señoría. Dijo que no testificaría si no podía traerla. Solicito un permiso especial, si es posible. Espere, dice que ha tenido que negociar con un niño y ha perdido. Tía de lapa. No. ¿ No? No. No. No.